Soy Wilmer Domínguez Remar del canal Inti Noticias y Pachamama TV. Suscríbete por favor, eres bienvenido, es gratis, no cuesta nada. Y el gobierno del presidente Pedro Castillo lanza un ambicioso programa para ayudar a activar, reactivar la agricultura. Esa agricultura de subsistencia, esa agricultura que es la inmensa mayoría de pequeños agricultores en el país, es decir, agricultores que tienen hasta 5 hectáreas. Acompáñame para analizar este importantísimo anuncio aquí en Inti Noticias y Pachamama TV. El Ejecutivo lista un nuevo fondo de financiamiento al sector agrario. El MIDAGRI, Ministerio de Agricultor y Riego, informó que ya no se ampliará la vigencia del FAE Agro y en su reemplazo proponen un nuevo mecanismo dirigido a los pequeños productores. Tras el fracaso del Fondo de Apoyo Empresarial al sector agrario, FAE Agro, cuyo plazo de vigencia vence este jueves 31 de marzo, el gobierno decidió ya no ampliar más su periodo. La propuesta es que el FAE Agro no debe seguir más. Hay que dejar que termine ahí como está establecido en la norma porque no funcionó la estructuración de este fondo. No fue el más adecuado para que los agricultores puedan acceder, informó Javier Bobadilla, jefe del Gabinete del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego, MIDAGRI. Así, en el marco de la Declaratoria de Emergencia del Agro Nacional desde el Ministerio, se alista un nuevo mecanismo de financiamiento a uno de los sectares más golpeados por la pandemia. Y yo agregaría, no solo por la pandemia, sino y sobre todo por el modelo neoliberal, cuyos productores aún demandan capitalización, ayuda técnica, etc. A la que no pudieron alcanzar, es decir, no pudieron acceder al crédito, con el anterior programa crediticio con garantía estatal. Bobadilla detalló al diario La República que este mecanismo sería un fondo de promoción y desarrollo productivo en el sector agrario con alrededor de 2.000 millones de soles, el cual contempla un porcentaje de subsidios a las tasas de interés. Acerca de este último, precisó que su despacho trabaja en el rédito del crédito que llegue al pequeño agricultor sea de un 5%, el cual ya contiene el subsidio que será asumido por el ejecutivo. Si vamos a dar una tasa promedio del 5% de interés al productor, es porque vamos a subsidiar la otra parte del costo real de la tasa, explicó. Ahora estamos en un proceso de descapitalización cada vez más fuerte y no hay un sistema financiero que nos ayude a salir de esta situación. Entonces, el nuevo mecanismo financiero que estamos proponiendo contempla un alto porcentaje de subsidio a la tasa de interés y también orientado al tema de los fertilizantes de algunos insumos. De tal manera que nos permita llegar a los agricultores con la posibilidad de recapitalizarlos, apuntó. Los requisitos se establecerían en el reglamento, pero adelantó que está dirigido al financiamiento de un máximo de 5 hectáreas por cada productor y podrán calificar los que tienen deudas pendientes. Se priorizará que el desembolso se realice a través de las cooperativas. Esto quiere decir, amigo agricultor, amiga agricultora, que si quieres tener acceso a este nuevo fondo de promoción, el desarrollo agrario, deberías asociarte con otros compañeros agricultores de tu zona que no tienen más de 5 hectáreas o que tienen más, pero que para el proyecto, para el programa, solamente podrán acceder a financiamiento hasta 5 hectáreas en forma de cooperativa. Los detalles ya se están afinando con el Ministerio de Economía y Finanzas para elevarlos a debate en el Consejo de Ministros. También el ministro Javier Boradilla detalló que este nuevo mecanismo de financiamiento se enfocará en trabajar directamente con las cooperativas, ya que son las entidades financieras más cercanas al sector agrícola. Este mecanismo no se dará mediante subastas, pero sí involucrará a COFIDE para la administración del fondo. Bien, es un tímido esfuerzo, pero al fin lo hable. Tenemos que reconocer que a pesar de que este gobierno del presidente Pedro Castillo continúa en la línea neoliberal, es un gran avance ya. Así que pónganse las pilas, amigos, amigas, agricultores, orgánícense, siempre es mejor organizarse en cooperativa. Ya sé que a muchos de ustedes les cuesta, no es fácil, desconfían, pero si no aprendemos a cooperar, a confiar el uno en el otro, no vamos a ir lejos. Si hay alguien que traiciona, pues se la aparta y ya está. Y a esa persona se le pone la X, tú solito te has traicionado, no se has traicionado, lo que sea, ya no tienes derecho a seguir en la cooperativa, pero se tienen que organizar. Es la única manera de lograr ser competitivos. Y ojo, por favor, apunten a cultivos ecológicos. Es lo que tiene mayor precio en el mercado y además es salud para ustedes y para las personas que van a alimentarse con esos productos. Agricultura ecológica. Te dejo este videíto de agricultura ecológica para que te inspire. Conmigo será hasta un próximo programa. No te olvides, comparte este vídeo, divúlgalo, deja tus poderosos likes. Inti Noticias, es gratis suscribirse. Pachamama TV. Hasta la próxima, amigos. Pachamama TV. Las plantas sanas necesitan un suelo saludable para poder crecer. Para poder absorber exactamente lo que necesitan las plantas, el suelo tiene que tener los minerales y la vida necesaria. Una investigación científica demuestra que por el uso masivo de abono sintético con sal, el suelo no tiene más la biología necesaria para un crecimiento sano de las plantas. Se usa abono sintético desde un periodo en el que no había conocimiento del efecto largo plazo. Para los agricultores, este abono era una maravilla. Las cosechas se duplicaban y los agricultores podían producir alimentos para una población creciente. Pero ahora, después de años de uso de abono sintético, se descubren las consecuencias en el suelo. Cada vez hay menos minerales nutrientes en el suelo. De esta manera, las plantas se debilitan y se ponen enfermas más rápidamente. No están más protegidas, sino que se vuelven más vulnerables a ataques de bacterias y hongos. El uso de abono sintético provoca también que el agricultor tenga que labrar su tierra cada vez más profundo, porque la tierra se compacta más rápidamente. Esto es costoso para el agricultor y desastroso para el suelo. Hay métodos mucho mejores. Por lo general, no se sabe que las raíces de las plantas se desarrollan mejor en una zona radicular antigua. Aquí se ve el método de arar volteando el suelo 25 centímetros. De esta manera, a la planta le cuesta mucho más esfuerzo para llegar a los miles de minitúneles hechos por otras plantas con sus raíces. Muchas veces, ni tan siquiera las raíces atraviesan la durísima suela del labor, por labrar la tierra con maquinaria pesada. El método de cultivo superficial nos da una solución posible. Con este método, de poca profundidad, las raíces pueden aprovechar más rápidamente los túneles de las plantas anteriores. Las raíces solo tienen que esforzarse cuando llegan al final de los túneles. Entonces, se puede enraizar más profundo año tras año. De esta manera, hay más disponibilidad de humedad y suelo para crecer. El control de plagas con tratamientos químicos no es mucho más que tratar y ocultar los síntomas de la enfermedad. Las plantas sanas tienen la capacidad de mantener las enfermedades a raya. Como reacción a los efectos negativos del uso de abonos sintéticos, se usan productos de control de plagas para salvar la cosecha. Nuestra conclusión es que las plantas, que solo reciben abono sintético, siempre se ponen enfermas. El abono sintético es la causa directa del uso de la mayoría de productos plaguicidas. Para solucionar el problema mundial de exceso de abono sintético, hay que romper el círculo vicioso. La pregunta que nos tenemos que hacer es, ¿cómo podemos mejorar el suelo? La respuesta es sorprendentemente simple, pero necesita una breve explicación. Como todos los organismos en la tierra, la planta no funciona de forma individual. La salud y el crecimiento dependen de la cooperación con bacterias y hongos especiales. Plantas, hongos y bacterias forman un sistema maravilloso basado en un sistema que es una especie de trueque. ¿Cómo funciona esto? Los hongos y las bacterias suministran nutrientes del suelo difíciles de extraer y las plantas suministran a cambio azúcares en forma de glucosa. Para explicar este sistema, vamos a explicar las bacterias y los hongos de forma separada. Las plantas tienen un problema. Las raíces finas de la planta tienen una capacidad de absorción limitada. Ocupan solo entre 4 y 7% del volumen del suelo y de media tienen el mismo grosor que un pelo. Su vida es bastante corta, solo unas 3 semanas. Por lo cual las plantas dependen de ayuda desde el exterior. Con sus raíces de absorción, las plantas buscan la cooperación explicada anteriormente. Si no lo consigues se mueren. Si lo consiguen es el inicio de una bonita relación. Desde ahora, se puede realizar una simbiosis. Para las plantas, los minerales son difíciles de extraer del suelo. Pero las rizobacterias son muy buenas en esto. Sobre todo en la liberación de fosfato, que es muy importante para la planta. Estas bacterias ejecutan muchas funciones importantes, de las cuales una es muy especial. Las rizobacterias forman alrededor de las raíces un sistema defensivo natural. Los atacantes externos de la planta se mantienen fuera simplemente por su presencia física. En consecuencia, las bacterias patógenas ya no pueden entrar. Las rizobacterias están interesadas porque la planta las alimenta con nutrientes. Pero las bacterias necesitan ayuda también. No son viajeras. Las colonias de bacterias no pueden ir y venir entre los minerales y las raíces. La mayoría de los minerales que están en la tierra están fuera del alcance de las raíces y, por lo tanto, también de las rizobacterias, ya que solo se pueden establecer cerca de las raíces. Ya hemos demostrado antes que el espacio de absorción es pequeño. Los hongos micorríficos pueden aumentar drásticamente esta capacidad de absorción. Suena como un desarrollo moderno, pero no lo es. Es más, los hongos han existido siempre, pero por la modernización se han perdido de vista y están presentes de forma esporádica por el uso prolongado de abono sintético. Los hongos micorríficos siempre han vivido en simbiosis con las raíces de las plantas. Este tipo de hongo forma un nexo vivo dentro de la raíz y lo transforma en un sistema de absorción y transporte. Estos hongos son esenciales para un crecimiento sano de la planta. Las micorrizas en la raíz son tan normales como los gránulos de clorofila en la hoja. Por esto no puede haber discusión posible. Como hemos dicho antes, el grosor de las raíces de absorción es de 0,2 milímetros. Por ello, solo pueden crecer en los macroporos como se puede apreciar aquí. Ahora con el zoom vamos a ver qué pasa cuando una planta obtiene ayuda de un hongo micorrífico. Los hilos de los hongos son bastante más delgados que los de la mayoría de las bacterias. Tienen un grosor de solo 3 micrón. Con estos hilos pueden crecer dentro los microporos, que es donde está almacenada la mayor parte de nutrientes y agua. Sin esta ayuda las plantas no alcanzarían nunca estos espacios. No son las raíces, sino que son los hilos de los hongos los responsables de la absorción de nutrientes y agua. A través de estos hilos largos y finos, que asumen la totalidad de la absorción de minerales de las raíces, se puede llegar a distancias más lejanas. Los minerales que se encuentran más lejanos y los minerales que están bloqueados en la tierra se absorben más fácilmente. Los hilos largos, o hifas, llegan fácilmente un kilómetro en una cucharita de tierra. La capacidad de absorción con micorrizas es de media 7 veces superior. Por ello se puede cultivar con menos humedad, y las malas hierbas aparecen difícilmente por la competencia por el espacio. La recompensa para el hongo es la glucosa, y para la planta es un alcance más largo. Por este intercambio único y constante entre planta, bacterias y hongos, hay una simbiosis fabulosa. El agua, los minerales y la glucosa sirven como medio de pago. Para una colaboración entre suelo y raíces, es absolutamente imprescindible una biología saludable. Un suelo saludable contiene tejido orgánico, que se obtiene de hojas, raíces y animales muertos. Estos materiales orgánicos se descomponen en la naturaleza por la microbiología del suelo hasta convertirse en humus. De esta manera se conservan nutrientes para el suelo, y la tierra retiene mucho CO2. Por el uso durante años de abono sintético, el humus ha desaparecido de las tierras agrícolas. El humus es comparable a la bacteria de la tierra, almacena la energía que necesitan los microorganismos del suelo para hacer su trabajo. Sin humus, va a ser difícil de obtener una recuperación natural del suelo. Durante mucho tiempo se ha pensado que el abono sintético estimulaba la microbiología del suelo, porque crecen más bacterias. Pero por el nitrógeno, justamente, están obligados a consumir más materia orgánica, que después entra en la atmósfera como CO2. La simbiosis entre planta, hongo y bacterias no es solo una colaboración bonita, es pura necesidad. Sin estos transformadores de material orgánico, nos estaríamos ahogando en materia orgánica. Si volvemos a la pregunta de antes, ¿cómo podemos mejorar el suelo?, la respuesta tiene que ser, las plantas mejoran ellas mismas el suelo. Es decir, en la simbiosis entre planta, bacterias y hongos. Con esto las plantas son realmente las únicas mejoradoras del suelo. Aquí se observa claramente la diferencia entre un sistema de absorción, sin, y con hongos micorríficos. A la izquierda la planta es totalmente dependiente de la acidez del suelo, y el aporte adicional de minerales. A la derecha las raíces mismas pueden organizar la acidez y la absorción a través de los hongos micorríficos. Esto resulta en una absorción más saludable que se desarrolla perfectamente con los nutrientes orgánicos. Con este sistema natural obtenemos de nuevo un suelo saludable. Del cual, plantas sanas, pueden dar de nuevo frutas y hortalizas saludables. La emisión de CO2 y los valores nutritivos de nuestros alimentos dependen directamente de cómo tratamos nuestros suelos. ¿Tú nevar unatuarias aquí divididas? ¡Nos vemos! ¡No mebutransacto! ¡No mebutransacto! ¡No mebutamen! ¡No me Asia!